¿Qué me habrá estado esa chica? Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que me estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás que salto cita Que en su casa ya me ha dado ¡Vamos! Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste en brujería Me quiere mandar con la tupa fría Tú me hiciste en brujería Oye, no soy una bruja Bruja, pero brujita mía Tú me hiciste en brujería Brrrr, demonio Tú me hiciste en brujería Tú me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste en brujería Siento una cosita fría Tú me hiciste en brujería Se me sube por aquí Se me baja por aquí Tú me hiciste en brujería Tú me echaste brujería Tú me hiciste en 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 brujería Me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Ay, mira que me llevas para la tumba fría Tú me hiciste brujería Y una pancita que me pica para el medio ambiente Tú me hiciste brujería La pasaría cuando sí, pero de noche María Tú me hiciste brujería Ay, mira que me diste, oye vida mía Tú me hiciste brujería Y una pancita que me llevas para la tumba fría Tú me hiciste brujería Que me llevas temblando por ti, María Tú me hiciste brujería Y una pancita que me llevas para la tumba fría Tú me hiciste brujería Pero que tú me hiciste Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Y una pancita que me llevas para la tumba fría Pero esa noche en la cama de una coconía Tú me hiciste, brujería Puedo dormir, que ya no puedo caminar Tú me hiciste, brujería Ya, ya, la bruja Marigua María Tú me hiciste, brujería Y lo que Emilio Fernández de su cama no sería Tú me hiciste, brujería Tiene esto flaco hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Por fuertes son bruja por aquí, bruja por allá Tú me hiciste, brujería Bruja por aquí, bruja por allá Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería